Marisa, contanos un poquitito qué actividades se están desarrollando en el día de hoy aquí en el Club Defensores. Bueno, estamos con el encuentro del séptimo de las escuelas de acá de Amstron y la escuela de Tortuga, con sexto y séptimo grado. Ya nosotros habíamos organizado el de atletismo, que se había realizado anteriormente, y bueno, ahora finalizamos con este de Hamburg. ¿Esto es solo para los séptimos grados entonces? Séptimo y sexto grado de las escuelas primarias, que tenían distintas categorías, 2002, 2003 y 2004. ¿Con esto ya se está finalizando lo que tiene que ver con Olimpiadas? Sí, con lo que respecta a lo local, sí. Bueno, después están las etapas regionales, que se están yendo con los chicos a las distintas localidades, y queda la parte de primaria de artística, que se va a hacer ahora el 8 de septiembre, acá en Amstron. Y después, bueno, queda el departamental de dos días, con la instancia de sin proyección, de deporte sin proyección, que se va a realizar el 22 y 23 de octubre en Las Rosas. ¿Cuántos chicos aproximadamente están participando en el encuentro en el día de hoy? Bueno, anotado había 311, así que no sé si habrá faltado alguno, pero 300 chicos puede haber. ¿Cuántos profesores tenemos también manejando las distintas actividades? Bueno, acá están todos los profesores de las distintas escuelas de acá de Amstron y de Tortuga, que están dirigiendo, y además, bueno, convoqué a otros profesores de Cañada de Gómez, para que puedan venir a dirigir, porque, como ustedes verán, hay 7 canchas, así que son muchos equipos, donde, bueno, garantizamos que siquiera dos partidos jueguen cada chico. ¿Cuando se eligió el club, lo eligió la provincia, lo eligen las escuelas, en realidad las partes organizadoras? No, lo elijo yo. Depende la distribución que tiene cada club, se va desarrollando las distintas actividades. Anteriormente, bueno, en Barraca, en Norte, bueno, y esta vez en Defesores.